Volveré de nuevo a recuperar, pasearé por el ejido, se insistiré cuando te pueda abrazar, el abrazo de un amigo. Llegará el triunfo de la sobriedad, tenemos que resistir, ganaremos la batalla. Y será un canto a la libertad, lo vamos a conseguir, hoy vamos a dar la batalla. Hoy por mí, mañana por ti, entre todos venceremos. Hoy por ti, mañana por mí, al virus lo pararemos. Hoy por ti, mañana por mí, ganaremos la batalla. No nos vamos a rendir, hoy nos toca resistir, sin salir de nuestras casas. Hoy por ti, mañana por mí, no me moveré de aquí. Hoy por ti, mañana por mí, de esta vamos a salir. Hoy por ti, mañana por mí, hay que hacer un homenaje a toda la sanidad. Hoy por ti, mañana por mí, no me moveré de aquí. Hay que hacer un homenaje a toda la sanidad y cuerpos de seguridad, por valentía y coraje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias Antonio, muchas gracias por este homenaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.